Mantengo que el ejercicio es la acción que más impacto puede tener en tu cerebro hoy mismo, por tres motivos. El primero es el que hemos estado comentando, la actividad física tiene efectos inmediatos en el funcionamiento del cerebro. Como hemos comentado, hay una mejora inmediata del estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa los neurotransmisores positivos que hemos mencionado. Serotonina, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Gracias al ejercicio a largo plazo, estarás cambiando, literalmente, tu cerebro. El efecto más importante de esto es que, al hacer ejercicio, estimulamos el nacimiento de nuevas células cerebrales en la estructura, la estructura más importante para la memoria, el hipocampo. Al hacer ejercicio nacen nuevas células cerebrales que funcionarán mejor que las células que llevan en tu hipocampo desde que naciste. Son más excitables. Tienen mayor predisposición a incorporarse a los circuitos de la memoria que las células que llevan ahí toda tu vida y hacen que tu memoria funcione mejor. Solo hay dos áreas del cerebro humano adulto donde pueden nacer nuevas células. Una es el hipocampo, donde el estímulo necesario es el ejercicio. Se mejora la fortaleza, el tamaño, el número de sinapsis y la capacidad de memorizar del hipocampo. Es porque éste estimula la liberación de factores de crecimiento que forman parte de ese spa al que va el cerebro cuando ejercitamos el cuerpo y ayudan a proteger el hipocampo y hacer que crezca y se desarrolle. La resonancia emocional fortalece la memoria, incluso para alguien cuyo hipocampo no funciona bien. Por eso recordamos los momentos más felices y más tristes de nuestras vidas. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años, a la mitad, imagínense que ustedes son mayores de 75 años, todos sedentarios, a la mitad se les dijo caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios, como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo, que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia, 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo, eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. La actividad física, sin duda, en todos los estudios, el factor más importante de protección del cerebro. ¿Por qué? Pues es muy fácil de entender. Nuestro corazón tiene que bombear sangre a nuestro cerebro, y aquellas neuronas que contienen los nuevos recuerdos, la capacidad para razonar, son las neuronas que se encuentran más alejadas de nuestro corazón. Por lo tanto, si conservamos un corazón fuerte, mantendremos unas arterias limpias y un buen caudal de sangre al cerebro, que va a aportar el oxígeno para que nuestro cerebro se mantenga en buenas condiciones. No hace falta hacer salto con pértiga, simplemente con caminar unos 10.000 pasos al día, una hora todos los días, es suficiente para mantener un corazón fuerte y unas arterias limpias, que es el factor número uno de protección del cerebro. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando de prisa, cinco días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega al cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano. De que el deporte tiene que formar parte de nuestra vida. Que prueben a ver por donde les guste. Porque en el momento en que tú encuentres algo que te motive de verdad, te apetecerá hacerlo. Cuando tú empiezas a practicar ejercicio de forma regular y de manera continuada, pues aparecen nuestras famosas endorfinas. Son estos neurotransmisores maravillosos que suprimen el dolor, o sea, suprimen el dolor, pero además aumentan muchísimo el nivel de bienestar. Cuando la gente practica deporte, después de unos días, después de un mes, llegas a casa con sensación de bienestar, te encuentras a gusto. Si quieres trabajar tu bienestar psicológico, empieza por algo mucho más, por supuesto, barato y mucho más natural, que es hacer deporte. Es que el ejercicio y el bienestar en el cerebro van de la mano. Porque el deporte lo que hace es ayudarte a ordenar las carpetas que tenemos en el cerebro. Es como si tú limpiaras la mesa del despacho. Entonces, cuando tenemos orden, es mucho más fácil tener creatividad. Pero además es que mejora la atención y la concentración. Y la memoria. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. ¡Gracias!